¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, temorios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, temorios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo A todos mis amigos son casados Los regaña la señora Se vieron escondidas aquí a la fe Ya con estas horas comienza a sonar el celular No más noche, emisor No más noche, emisor Ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades, las maldades Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡A realize! ¡Suscríbete! Quedándome tu retrato, a otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Bonito mi chapete Ay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tu me querías Hoy me faltan fuerzas, hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía, porque tu sabías fingir este amor Me di cuenta, tu no vales la pena Llevaste con engaños, a mi corazón Fue mentira Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía, porque tu sabías fingir este amor Me di cuenta, tu no vales la pena Llevaste con engaños, a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Bonita, mi papi Bonita, mi papi Bonita, mi papi Bonita, mi papi Que poca suerte me tocó contigo, yo que pensé que nunca volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras, te juro que esta vez mi corazón no puede más Si algún día yo te quise no lo niego, pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas, te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdone y lo vuelves a hacer, dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte Si algún día yo te quise no lo niego, pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas, te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdoné una y lo vuelves a hacer, dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte No quiero que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte Que no me iba a enamorar Había curado una vez Pero al conocerte mi juramento No pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor Y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora Aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Amarte es hermoso es la verdad No hay maquina que doblaría las manos A enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando un polvo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando un polvo Olhando un polvo O ya no poco No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y me arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso, es la verdad No imagino que doblaría las manos a enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo, y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando un poco, no pensé que por nadie iba a andar La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos y una trojona de daño Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Me gustan mucho las hembras y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza Comarla con mis amigos sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Bonito mi chapete Ay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas, hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Y que nos sirvan las otras Tú volverás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me colteraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma yo de hecha pedazos Con mi yalto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Ya soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Bonito! ¡Bicha verde! ¡Bonito! ¡Bonito! Todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí, en tu casa serás una salta, yo jamás pensaré que sufrí, solo amor voy a darte la vida, como a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar, yo soy padre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Bonito mi chapete, Roquí, no se me raye. Me gusta verte de los pies a la cabeza, y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta, me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa, y dices que por mí darías hasta tu vida, soy el más feliz, si estás junto a mí. Me gusta caminar contigo de la mano, y recordarte a cada instante lo mucho que te amo, me encanta acariciar tu carita de niña, cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas, y es que el corazón late de emoción por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo, eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido, que más te conozco más crece mi amor por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, de tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo, cada caricia tuya me hace sentir, que eres mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento. Me gusta caminar contigo de la mano, y recordarte a cada instante lo mucho que te amo, me encanta acariciar tu carita de niña, cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas, y es que el corazón late de emoción por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo, eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido, que más te conozco más crece mi amor por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, de tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo, cada caricia tuya me hace sentir, que eres mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.